Siento desde que te conocí, desde aquella noche en otoño Cuando bailabas conmigo, no tuve valor para decirte Que por ti me estoy muriendo, es tan grande la razón Pues por ti me estoy muriendo, ahora solo te quiero Envierte rosas a la mar Rosas para ti, rosas para ti Rosas para ti, rojas loca para ti Rosas para ti, el mundo a tu piel Rosas para ti, con todo mi corazón Y un saludo a nuestro gran amigo César Suárez A una de las canciones de Grupo Paso Sítense en aquel tiempo de mi gran amigo César Suárez Así es que saludando Gran canción, favorita, favorita, rola, así que Un saludo para ti, Rosario, güey Saludos para nuestro gran amigo Gil Osorio Por allá, que lo mira Saluditos, saluditos, eso En aquella noche en otoño Cuando bailabas conmigo No tuve valor para decirte Que por ti me estoy muriendo Es tan grande la razón No es posible que tú y yo Y ahora solo te quiero enviarte rosas a la mar Rosas para ti, rosas para ti Rosas para ti, rosas rojo para ti Rosas para ti, y el mundo a tu piel Rosas para ti, con todo mi corazón Ahora el pez, ahí quedó, gracias Ahora el pez, ahí quedó, gracias Gracias por ver el video